Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo descargar e instalar Messenger para PC, para computadora, ya sea de escritorio o laptop. Muchos dirán, ¿para qué sirve esto si podemos entrar desde el navegador? Bueno, pero si cerramos todo y nos llega algún mensaje, no nos va a aparecer ninguna notificación. En cambio, con la aplicación instalada en nuestra computadora y cerrada también la aplicación, cada vez que recibamos un mensaje, vamos a recibir una notificación. Ya lo vamos a ver. Bueno, podemos acceder a la página de descarga de dos maneras. Vamos a ver la primera. Estamos en Facebook con nuestra cuenta. Entramos en mensajes, en Messenger. Ahora, aquí, en ver todo en Messenger. Una vez aquí, pulsamos en los tres puntos. Estos, miren. Y entramos en nuevo Messenger para Windows. Por las dudas, si no les aparece esta opción, otra forma de acceder a la página de descarga es la siguiente. Abrimos una nueva pestaña. Buscamos Messenger. Así. Entonces, entramos en Desktop App. Igual no sé para qué les estoy mostrando esto, si de todos modos les voy a dejar la url, el enlace, el link de la página en la descripción del video. Perdón por hacerles perder tiempo. Bueno, hagámoslo desde aquí. Una vez en la página, bajamos hasta encontrar el botón Descargar para Windows. Si lo están haciendo desde una Mac, aquí les va a aparecer para la Mac. Hacemos clic ahí. Y comenzará la descarga. Yo la voy a detener, la voy a cancelar porque ya la tengo y no quiero perder tiempo. Una vez haya finalizado la descarga, hacemos clic en la flecha y luego en Mostrar en Carpeta. Nos va a llevar aquí. Aquí está la aplicación. Bueno, una vez la tengamos en nuestra computadora, la tenemos que instalar. Tenemos que instalar Messenger. Clic derecho, Ejecutar como administrador. Pulsamos en Sí. De seguro se me va a quedar congelado el puntero. Otra cosa, si quieren aprender mucho más sobre Facebook y Messenger, vayan a ver esta lista de videos que les voy a estar dejando por aquí. También la encontrarán en la descripción del video y en el comentario fijado. Bueno, está instalando Messenger. En mi caso, directamente ya se abre mi cuenta. Si a ustedes no les aparece así, de seguro les va a aparecer ahí para que accedan con su cuenta. Eso es nada difícil. Y aquí tenemos Messenger en nuestra computadora. Tenemos que anclar la aplicación a la barra de tareas. Aquí, como pueden ver, yo la tengo en el escritorio. A ustedes también les va a aparecer así. Entonces, hacemos clic derecho sobre el acceso directo. Y luego en Anclar a la barra de tareas. Miren, si les aparece así en inglés, hacen clic aquí en la foto y luego en Preferencias. Entramos en Lenguaje y lo cambiamos al Español. Ahí está. Pulsamos en Reiniciar. Vamos a ver ahora para recibir las notificaciones. Entramos otra vez aquí. Preferencias. Notificaciones. A ver, entramos en Abrir configuración de Windows. Están activadas las notificaciones. Otra cosa, a ver, en general. Esto lo activamos. Y yo creo que eso es todo. Bueno, ahora vamos a comprobar. Cerramos todo. Y cuando nos llegue un mensaje, tiene que notificarnos. Me voy a enviar un mensaje desde otra cuenta que yo tengo. A ver si es que me llega la notificación, porque miren, está todo cerrado. Ahora sí, ahora sí está todo cerrado. A ver, voy a enviar cualquier mensaje, lo que sea. Y aquí está, miren, una notificación nueva. Asistente de concentración activado. Aquí está, miren, el mensaje. Cuando recibamos la notificación, entramos y vamos a poder ver el mensaje. Aquí está. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.